Como no voy a estar feliz Si tenerte a mi lado Has sido una de las mayores de mis satisfacciones Contigo yo estoy completo No me hace falta nada Llegaste así como gotita de agua en mi desierto Y tu linda sonrisa es lo que día a día me motiva a vivir Y tus lindos ojitos espero siempre sean para mí Por eso quédate en mi vida Mi corazón te da la bienvenida Tú eres la que día a día siempre renueva mi anhelo Contigo sería capaz de llevarte al mismo cielo Y quiero ser el dueño de tu corazón Y el único que en él habité Yo no me cansaré cada mañana De decirte buenos días mi amor Qué linda amaneciste Tú eres la que día a día siempre renueva mi anhelo Contigo sería capaz de llevarte al mismo cielo Y quiero ser el dueño de tu corazón Y el único que en él habité Yo no me cansaré cada mañana De decirte buenos días mi amor Qué linda amaneciste Buenos días mi amor Qué linda amaneciste 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 Qué linda amaneciste